¿Qué pasa con el presidente de la nación? ¿Qué pasa con el presidente de la nación? La nación juzgará la postura de cada uno y de cada uno de los partidos políticos y de los hombres y mujeres que les tocó ejercer la responsabilidad en un momento adecuado. Por eso voy a dejar constancia de mi voto negativo. Como estoy acostumbrada a perder más que a ganar y a saber que cada cosa en esta vida se logra a través de la lucha y del trabajo, quiero decirle, señor presidente, y pido su autorización y la de esta Cámara para retirarme del recinto. Muchas gracias. Hoy le puedo decir que tengo no solamente un gran dolor, sino que estoy asqueado. Estoy asqueado por hipocresía política. Estoy asqueado porque en las últimas horas, y lo saben todos, ha habido innumerables presiones de todos los funcionarios del gobierno nacional. Y ha habido también presiones de dirigentes de mi partido. Y dejo en claro que no me refiero al presidente de la Unión Cívica Radical, doctor Rosa, que ha tenido una actitud muy digna. Pero ha habido presiones tratando de precisamente alterar el sentido del voto de senadores de la Unión Cívica Radical. Lamentablemente en un caso lo han logrado, y se ha cometido por parte de la ciudad senadora una gran equivocación. No podemos, en función de un interés partidario o de un interés interno, tratar de que este gobierno se vaya por este tema. Yo no sé si meritúa o no meritúa, porque yo estoy convencido, como el gobernador Verani, como esta mujer que nos ha dado una elección de militancia, de lealtad, porque ella llegó acá como dijo por su gobernador. Su gobernador tiene que gobernar, y la solución es la que ha elegido. Y yo lo aplaudo y la felicito a la senadora. Existiendo 34 iguales, corresponde a esta presidencia desempatar, por lo tanto, desempatan por el afirmativo. Aprobado en general y en particular, queda sancionado como ley y se comunicará al Poder Ejecutivo.